Queridos amigos, como siempre en este día quiero compartir con ustedes un tema muy importante que viene siendo, quiero que seas tu propio médico. Escucha esto, ¿eh? Quiero que seas tu propio médico. Denny, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Estás mal de la cabeza? No, no estás mal de la cabeza. Me estoy refiriendo a que debes identificar cuál es el momento más feliz, más de motivación, entusiasmo, fuerza mental y fuerza física para que los utilices para hacer las cosas que en verdad son importantes para tu vida. Porque hay personas que dicen, quiero ser esto, quiero ser aquello y muchas veces se ponen a hacer las cosas cuando realmente están deprimidos, tristes, acongajados, cuando realmente no es importante. O sea, no recomiendo a las personas que cuando tengan que hacer cosas importantes se pongan a hacerlas cuando estén tristes, deprimidos, acongajados, porque puede que no salgan como ellos desean. Entonces, tenemos que identificar cuáles son nuestros momentos más felices, de alegría, de motivación, de entusiasmo, de fuerza mental, física, emocional. ¿Para qué? Para que los utilicemos para hacer las cosas que en verdad son importantes para nuestra vida. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a crecer, a evolucionar y sobre todo que nos vayan a cambiar nuestra vida de manera positiva. Pero escucha esto, ¿eh? No es que no hagas nada cuando estás deprimido, triste, acongajado, con sueño, con calor, con frío, como esté. No. Sino que simplemente debes saber identificar cuáles son los mejores momentos de tu vida. Por la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, para que utilices ahora premisas ahora importantes para trabajar en eso que en verdad tú quieras para tu vida. Y tú verás cómo realmente irás a tener resultados. Resultado extraordinario, ¿eh? No te olvides que extraordinario solamente son cinco palabras extras. Extraordinario. Y ordinario es lo que muchas personas están haciendo. Yo quiero que tú seas una persona extraordinaria. O sea, que utilices... O sea, que ponga en práctica un poquito más las cinco palabras extraordinario. Y tú verás cómo tu vida va a cambiar, va a crecer, va a evolucionar, sobre todo vas a alcanzar las cosas que tanto deseas para tu vida. Por eso, de aquí adelante quiero que haga una lista de cuáles son tus talentos, habilidades, fuerza mental, fuerza física, fuerza emocional, para que sepas exactamente cuándo tienes que reaccionar, cuándo tienes que actuar, cuándo tienes que pensar, cuándo tienes que buscar ayuda, cuándo debes estar solo, cuándo debes acompañar. O sea, ¿qué momento necesitas para estar contigo a sola o para estar con alguien más? Porque muchas veces cuando realmente estamos haciendo algo importante y vemos que realmente las personas que tenemos a nuestro alrededor son personas pésimas, personas que no tienen una meta, un objetivo, algo que logra en su vida, esas personas suelen quitar la energía, la fuerza, la motivación porque realmente no estamos tomando el tiempo para nosotros mismos, o sea, no estamos a solas simplemente con nosotros mismos, etcétera, etcétera. Un saludo y te cuidas mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!